Amigos, les habla su amigo Gilberto Chato Alaniz para pedirle su voto para regresar al precinto número 2 de Contestable y que Diosito me los bendiga. Voy a cantarles, amigos, nada más para recordarles la historia de un gallo fino que siempre está para ayudarles. Su nombre es Chato Alaniz, siempre lo miran feliz. Veinte años consecutivos trabajo sin descansar para servirle su precinto en lo que pueda pasar. Trabajo de Contestable no se me puede olvidar. Chato Alaniz es el hombre por quien yo voy a votar, pa' que regrese de nuevo a su lugar especial. Trabajo de Contestable no se le va a olvidar. Nunca tiene preferidos, tiene palabra de honor, lo que dice lo sostiene para que no haya rincón. Chato Alaniz yo te apoyo porque eres buen conductor. Chato Alaniz es el hombre por quien yo voy a votar, pa' que regrese de nuevo a su lugar especial. Chato Alaniz es el hombre por quien yo voy a votar, pa' que regrese de nuevo a su lugar especial. Necesita su voto, para poder regresar. Ya con esta y me despido, las gracias les quiero dar. Si quieren que yo regrese, no se le olvide votar. Chato Alanis es mi nombre, y en él se puede confiar. Nunca tiene preferidos, tiene palabra de honor. Lo que dice lo sostiene, para que no haiga rincor. Chato Alanis, yo te apoyo, porque eres buen conductor. Chato Alanis es mi nombre, porque eres buen conductor.